Sigue grabando A ver, ¿lo oímos? Vamos otra vez, por favor La primera de plano, ¿no? Déjame ir la segunda de nuevo, ¿sí? Una vez más, déjame irla De hecho, creo que Ah, es que eso tiene que ser ligado O sea, tú vamos a grabar la tercera, ¿no? ¿Cómo oyes si le hago esa apoyatura ahí? ¿Esto? No, es que ahí el melisma se oye tropezado Ah, ah, ah Ahí va Cámara, queda, queda Va, 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 tiene que quedar, va No me late, güey Sí, le falta, es que le falta expresión El pedo está en la expresividad, güey Y eso es lo que quiero Vamos otra vez Este puede ser, ¿no? A ver, oímos Este, ¿no? Nada más hay que quitarle esa colita, ¿no? Ya quedó Ya quedó Otra vez Pero ya, ya le agarré Sí, ese era el pedo A ver Por ahí, pero todavía no Otra vez Sí A ver ¿Cómo lo oyes? ¿Va? ¿Queda? Va Un, dos, tres, cuatro Un, tarararán Creo que es así Un, a ver, va, ponlo Un, dos, tres, cuatro Un, tarararán Ok, ya Un, tarararán Va A ver ¿Sí? Ok Pero repite la intro Y luego esta parte Que acabamos de hacer Sí Sí, de una vez Si gustas Al fin que ya Nomás falta una figura Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias.